¿Dónde es? Depende del lugar, ¿no? No, es que dice, que mal... A ver, les voy a hacer una imitación. Si me sale, me aplauden Y si no, pues también porque se siente feo, ¿no? A ver Voy a hacer doble personalidad ¿Va? ¿Sí o no? A ver si me sale Esta dice Así Así es que déjame irte ya Déjame irte Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no Me importa Tiene nada que decirlo solo adiós Así es que déjame irte ya No, no, no Yo no me resignaré, no A ver si nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré, no A ver si nunca aunque me supliques Como yo ya quisiera y me vaya de ti No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, 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 nada Para ti no tengo amor No, yo no tengo amor ni tengo nada No, yo no tengo nada, 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 nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 en el bosque No hay nada que decir, no solo adiós Así es que déjame estar No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me caséis Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me supliques Amor, yo ya necesito y me vayas de ti No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor No tengo ni tiempo, nada No tengo nada, 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 nada Que no, que no, que no, nada, nada Que no, que no, nada, nada Que no, no tengo nada, nada, nada Que no, déjame vivir ¿Por qué no me comprendes que tú y yo? No, 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 no tenemos nada No, nada, nada que decirnos solo adiós Así es que déjame vivir ¿Por qué no me comprendes que tú y yo?